O sea, que usted se entera que tenía una bala, primero que le dice es el médico, después sus amigos le dicen algo. Si, me cuentan lo que había pasado, me cuentan que estaba en una fiesta, que salía duele de casa con la pistola para ahuyentar de alguna manera a los chicos que estaban en la moto, a los que estaban teniendo botellas, y me hizo cuatro tiros y uno me tiró a mí. En el juicio se trata de las lesiones gravísimas por uso de arma de fuego, la cual se le imputa al señor Camisay, se le está imputando el haber disparado con un arma de fuego y haber provocado una lesión en la columna, en la médula de mi cliente que es el señor Tomás Caride. Fuimos a una fiesta con unos amigos y terminó esa misma fiesta y nos fuimos a tres cuadras de otra fiesta, fuimos para ahí y entramos, estuvimos cinco minutos dentro de la fiesta, cuando ya salimos porque no había gente en la fiesta. Estamos en la puerta, empiezan a llegar chicos que estaban, gente en moto, se bajan, sacan botella de vidrio, se empiezan a pelear, tiran botella de vidrio a la casa, y ya ahí cuando yo veo que hay mucho, las peleas, mucho bardo, me voy con la moto para la esquina, y ya ahí arranco la moto, me empiezo a retirar del lugar y me desmayo. Una herida de bala que pegó en el homóplato, se desvió la columna y seccionó la médula. A los días de la mañana un médico se me acerca, me hacen una resonancia y me dicen, tenés una bala en la espalda, salgo de la resonancia y me dicen, tenés una bala en la espalda. Esta mañana declaró el imputado, que decidió hacer uso de su derecho de defensa, en la cual manifestó que él no hizo ningún disparo, que si bien sacó una escopeta, no estaba armada, y que no hizo disparo, simplemente tendió a amedrentar a la gente que pretendía ingresar a su casa o que pretendía tirar botellas o piedras a su casa. Estuve ocho meses en rehabilitación y fui entrando en razón que no iba a volver a caminar, y bueno, tengo una lesión medular, dorsal 1, cervical 8, dorsal 1, tengo afectadas las manos y bueno, no siento desde las tetillas para abajo. Y el cambio fue completo, yo ya no puedo ir a ningún, no podés ir a un restaurante a comer con tu hijo porque no están preparados, estamos viviendo en una ciudad que no está preparada para nada. Un hijo que tiene 18 años y antes iba a jugar a la pelota, salir con los amigos, vida completamente independiente, y el cual ahora está limitado, hace muchas cosas, pone un gran esfuerzo, pero está en una silla de ruedas. Sin duda que un disparo hubo, lo que vamos a intentar develar a lo largo de este juicio es saber quién la hizo el disparo. El resentimiento no tengo, bronca no tenemos, nos hemos abocado pura y exclusivamente a la recuperación de mi hijo, y a que se haga justicia. Y hacerse justicia significa encontrar al culpable y condenarlo, y que sea un ejemplo para que ningún otro estúpido que tenga un arma la use mal. Finalmente esto llegó a juicio, ¿cuáles son tus expectativas? No sé si ir a preso, pero si va preso, los años que vaya van a ser menos de lo que yo voy a estar en silla de ruedas. Así que la silla para mí me da por vida y el preso perpetuo no va a ir. Gracias. 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 Gracias.